Que vengan los sartenazos de Daniel Gómez Rinaldi, por favor. Así es, vamos a mojar allá con el sartenazo número 15.423. Sí. Te dije en la historia que en nuestro país realeza hay dos figuras. Es la familia de Mirta Legrán y la familia Ortega. Ayer Palito Ortega cumplió años. ¡Claro! 81 años. Vos sabés que el viernes hablé con Evangelina y el lunes hablé con Palito en la radio. ¿En serio? Sí, en el programa de radio. Me encanta. Bueno, y ayer festejaron en la intimidad y tengo estas imágenes para compartir. Con vos y con todos ustedes imágenes del cumpleaños íntimo con su familia. Bueno, obviamente ahí están sus hijos, Rosario, Ana María Piquio, que es hermana de la familia. Están sus hijos Martín, Emanuel, Luis. Bueno, en esta otra foto vemos a los nietos de Evangelina. Mirá, y Palito Ortega festejando con la torta en la intimidad de la familia. Y tengo entendido, tengo entendido que esta fue como la reunión íntima con la familia. También en una foto vimos a Luciana Salazar y a su hermana. Claro, pues son sobrinos, ¿viste? Claro. Son familiares de parte de Evangelina. Ahí vemos la foto general con Rosario, Julieta. Bueno, ahí están los hijos. Y en esta foto Martín, uno de sus hijos, su hijo mayor, había puesto en esta Sebastián ya se había ido. Así que, Palito, feliz cumpleaños, Evangelina. Un beso grande a toda la familia Ortega, que los adoro. Sí, señor, el rey. Te cuento que viene, el rey, el rey, el rey, el número uno. Él estaba de gira, él estaba de gira, había ido a Posada, a Henderson, antes había estado en Villa María, Jesús María. Ahora está en Buenos Aires, hizo este festejo íntimo y sigue girando hasta la despedida final, que va a ser en junio. Se van a sumar más fechas, que va a estar en el teatro. Vuelve a ser un segundo en una par y vuelve a estar en otras provincias como Córdoba, Tucumán, también Santiago de Chile y termina supuestamente, pero se van a seguir sumando. Para mí esta despedida va a ser eterna. Un beso, Palito, Ortega y familia. Nos vamos al sartenazo número 34.784. Te dije que ella es muy querida, es una de las preferidas de esta columna. Es la señora Natalia Oreiro, que viste que es uruguaya, pero hizo mucha televisión acá y ahora le está yendo muy bien como conductora en Uruguay. La temporada pasada había hecho Uruguay Got Talent, viste, como en la Argentina Got Talent o... Exacto, sí. Todos esos Got Talent. Es una divina. Exactamente. Ahora la nueva temporada es La Voz Uruguay, donde ella nuevamente vuelve a ser la conductora. Y los coach son nada más y nada menos que Rubén Rada, uruguayo, nuestra Valeria Lynch, Agustín Casanova y Lucas Hugo. Así que el estreno fue con todo, anduvo muy bien. Ahí la vemos a Nati Oreiro como conductora en Uruguay. Es un ciclo, bueno, que es un éxito en todo el mundo. Acá también lo hizo Marley, ¿no, August? Acá lo hizo Marley en Telefei y anda muy bien este formato. Así que Nati te mando un beso grande y tiene para este año el estreno de dos películas. Una de ellas es San Tevita y la otra no me acuerdo. Las gauchas no me acuerdo, algo de gauchas era. Bueno, un beso Nati, todo lo mejor para vos y para todos los coachs que son, ya te dije, Rubén Rada, Valeria Lynch, Agustín Casanova y Lucas Hugo. Un beso grande y que vengan pronto a hacer algo más cositas acá. ¡Sortenazo número 48.739! Mirá que es preciso. Siempre hablamos de Pampita, siempre hablamos de Benjamín Vicuña con su nueva mujer, El Surichín, que la presentó a la mamá en Chile. Y hoy te voy a contar de la China Suárez, porque hoy vamos a desearle feliz cumpleaños a China, Eugenia, China Suárez. Cumple 30 años, tan bonita que es la China. Tenemos fotos de la China Suárez porque anoche hizo un festejo íntimo en su casa. ¿Te acuerdas? Yo te mostré la casa. Claro, la vimos. Bueno, ahí está. Con la decoración. Y la novedad, acá tenemos el festejo íntimo. Estas son imágenes exclusivas de que mañana cumplió 30 años. Ahí vemos los números en globo. Y la novedad es que vino a muy bien, China. Mirá. ¿Cuánto sabía ahí cantándole? No sabemos. Se juntaron unos cuantos. Lo más importante para ella es que estaba su nuevo enamorado, Armando Mena Navareño. ¿Quién es? Que es español. Ah, sí. Mucho dinero. Y que tiene motos, ¿no? Hace motos. Hace motos. Ahí está el muchacho, ahí lo tenemos. Bueno, ella posteó numerosas fotos con Armando Mena Navareño. Así que, bueno, que seas feliz, Chinita Suárez. Y que festejes y te cuento un secreto. Porque el fin de semana está el festejo grande. Ah, eso fue la intimidad. Esto fue, y en los íntimos poquitos. Pero no quiero contarlo mucho. Pero el fin de semana, uno de los dos días, los tres días, hay festejo más grande en la casa de la China. Escúchame, te quiero contar, tengo muchos arterios. Este es el número, pero yo he contabilizado de ayer, ¿te acordás? Exacto. Americano. 54.789. Sí, señor. Bueno, acá me hicieron decir que iba a hablar de Pamela Anderson. Claro, uno la tenía de chica sexy, bomba sexual, minón, ese cuerpazo impresionante en la playa cuando corría en Baywatch con la malla colorada. ¿Se acuerdan? Ahí la tenemos. Mirá. Y todo el mundo decía, ¿qué puede ser ella? ¿Cómo se va a reversionar como actriz? Porque los años pasan para todos, el cuerpo ya no es lo mismo. Ahora actualmente en una de las plataformas está, como decía Maya, la vida de ella con Tomy Lee recreada, ficcionada. En internet hay un montón de videos de ella con Tomy Lee. ¿Te acuerdas que fue famosa? Fueron de los primeros videos que se... Yo lo vi esos videos. Exactamente. Pero ¿se acuerdan que fue el primer video de famosas que habían, cómo es la palabra, que se habían... No sé, dejémoslo. Filtrado. Viralizado. Viralizado. ¿Hace cuánto hace? Un montón de años. Bueno, el tema es que ahora los productores dijeron, ¿cómo hacemos? Porque viste que en Broadway están los clásicos y están las obras nuevas. Ajá. Suponte, Chicago es un clásico, está siempre. Vos viajás año tras año, 20 años, 20 años, sigue estando Chicago en la cartelera. Esta temporada pasada yo viajé y estoy a Tina Turner, la vida de Tina Turner, estaban las rockers. Bueno, fui a ver un montón de espectáculos. Chicago no la fui a ver, pero ahora te tengo que pedir permiso y lo hago en público, ahora en cámara. Porque del 12 de abril al 5 de junio va a estar Pamela Anderson, ¿en qué? ¿En qué obra? En esta, nada más en la voz que en Chicago. Ah, en esta. Un clásico, un clásico que en Estados Unidos hizo Gwen Verdon y Anne Reinking, entre otras, las primeras, en la década del 70. Y acá la mejor versión, sin duda, fue la de Sandra Guida y Alejandro Radano. Esa Pamela Anderson va a interpretar a Roxy Hart. ¿Sabés la historia? Ella se quiere convertir en un personaje recontra, recontra famoso y hacen de todo. Ella y Belma Kelly. Así que en este momento, Pamela Anderson se está levantando y está yendo a entrenar que baile, canto, todo. Porque lo que tienen los americanos es que para prepararla para Chicago no puede ir una chica así nomás, que mueve la patita, no. La están preparando con todo y seguramente, como lo hizo Christy Brinkley, una modelo de los 80, que hizo también Chicago, la va a romper Pamela Anderson y va a llevar toda esa gente que arrastraba a Baywatch, también la va a arrastrar a los escenarios de Broadway. Un beso, Pamela. Me voy, te pido permiso de acá, en abril me voy. ¿A dónde? De abril a julio me voy a Broadway. Y va a ir el compañero, porque ahí estaba el que manejaba el auto fantástico. David Hasselhoff. El Hasselhoff. Hasselhoff, que viene de hacer el auto fantástico, ¿te acordás? Claro, eso. Vos sabés que David Hasselhoff, además de ser actor en Europa, está muy bien catalogado como cantante, hizo muchas giras. Ese tipo. David Hasselhoff. Hace giras por Alemania, por todas partes. Así que David, esperamos que vayas a ver a Pamela. A Pamela. Y todos los actores de Baywatch, todas las chicas. Con el auto fantástico. Que vayan al auto fantástico. Con el salvavidas. Y todos los actores de Baywatch.